BMW Connected Drive. Información. Asistente personal. Si yo me meto en el menú de Connected Drive, en Servicios de Información, voy a un sitio donde pone Iniciar Llamada y realizo una llamada. Me pone en contacto con un call center de BMW y le hago la consulta que yo quiera. Si quiero ir a tal hotel en tal ciudad de España, por favor, me puedes enviar la información. Y esta persona del call center me va a decir no solo toda la información que quiera, sino que además me la va a enviar directamente a mi navegador. Es prácticamente instantáneo. Y lo importante, cero costes. O sea, puedo hacer 38 llamadas al día y mi cliente no va a recibir ninguna factura adicional. Ahí, Iniciar Llamada. Y ya está haciendo la llamada. Él ahora va a preguntar. Buenos días. Bienvenido a BMW Connected Drive. ¿Qué puede ayudarle? Buenos días. Quiero organizar la Embajada Británica en Madrid. Muy bien. Vamos a realizar la búsqueda en un momentito, por favor. En Madrid se me ha comentado, ¿verdad? No, en Madrid, por favor. Ah, en Madrid, perdón. La Embajada de... Británica. Muy bien. Este es España. Pues ahora se la va a pasar, en un momento. Muy bien, ahora en un momentito se la enviamos. Es en el pasado de la castellana. Ahora le envío exactamente la posición a su GPS. ¿De acuerdo? Muy bien, muchas gracias. ¿Desearía alguna cosa más? Ninguna. Muchas gracias. Muy bien, pues. ¿Qué pensáis? Le estoy enviando ahora mismo la dirección a su GPS. ¿Me puede confirmar que le ha llegado? De momento no cuelgue hasta que no tengamos confirmación de que le ha llegado a su iDrive. ¿Puede tardar un poco este envío? Bien, aquí ya me dice que ya solo hemos enviado. Sí, bien. ¿Lo ha recibido? Sí, correcto. Muy bien, pues. Si no desea nada más, muchas gracias por utilizar el servicio de primer web que me ha pedido ahí. Que tenga un buen día. Muchas gracias. Yo ahora mismo he recibido la información y directamente no tiene lo más que escuchar sobre la bautista. Y ahora iniciamos el guía del destino hacia... O sea, es tan sencillo como eso. Siga la flecha de dirección. Servicios Connected Drive. Estamos hablando de BMW Online y BMW Apps. BMW Apps, igual ya lo conocéis porque lleva desde 2011 funcionando, pero BMW Online incorpora sobre todo cuatro sistemas. Como veis ahí, noticias, el tiempo, búsqueda local de Google, que a nosotros en nuestro menú nos aparece como búsqueda online y aplicaciones. Aplicaciones no son aplicaciones que pueda descargar yo de internet, sino que son aplicaciones del navegador, ¿vale? Que ya vienen incorporadas y que BMW puede ir incorporando en caso de que lo crea necesario. Las noticias. Yo pulso ahí en noticias y hay un distribuidor francés que es AFP de noticias que... ¿Dónde me pone ahí? Si yo quiero ver noticias de deportes, pues clinko deportes y me da una serie de titulares. Lo mismo es que si quiero ver noticias de internacional, nacional, economía o lo que sea. Lo interesante de todo este sistema es que el propio vehículo es el que me lee las noticias. No tengo que ir yo, que perder la vista sobre la carretera, sino que veo un titular que me interese, clico sobre él y directamente el coche me lee la noticia. Lo mismo con el tiempo. El tiempo, si os fijáis, puede salir en toda la pantalla dándonos la temperatura máxima y mínima y si va a llover o no, tanto por la mañana, a mediodía, tarde y noche, o directamente me aparece en el mapa del navegador. Si os fijáis, cuando llego a una escala de 20 kilómetros me empiezan a aparecer las distintas zonas. Esto es búsqueda local de Google, en búsqueda de Google Maps. Me sale tal y como me saldría en un navegador, digo en un navegador, en un PC, como veis. Yo pulso sobre la opción que quiera y una de las grandes novedades es que me sale el street view, o sea, la vista de calle. Si os fijáis, estos son aplicaciones de otro país. Nosotros, en concreto, en nuestro navegador, de momento incorporamos Wipe, Wikilocal, Yelp, Send to Phone. Infotraffic. Infotraffic es una aplicación que se ha incorporado dentro de aquellos coches que lleven navegador profesional. Porque ahora disponemos de un sistema que a través de una serie de colores nos indica si hay más o menos atasco o si el tráfico es fluido. A día de hoy es importante saber que esto está disponible en carreteras generales y secundarias, pero a día de hoy en zonas urbanas aún no está disponible. Lo estará en el futuro, pero de momento no. Remote Services. Aquí tenemos una opción que nos tenemos que bajar en una aplicación por internet. De momento en Apple Store está disponible, pero aún no está en España. Las que tenemos bajadas está, pues Clara y yo, en nuestros móviles de momento. Las hemos bajado de páginas extranjeras. Y nos va a dar las siguientes facilidades. Primero, localización del vehículo. Yo he tenido una noche un poco dura, no me acuerdo dónde dejé mi vehículo. Digo, pues, ¿dónde lo aparqué? Voy directamente a mi smartphone y me lo encuentra. Eso sí, tengo que estar en un radio de un kilómetro y medio máximo para poder encontrar el coche. Activar el claxon, porque imaginaos que no lo encuentro en una zona de parking muy extensa, pues directamente le doy a activar el claxon y que el coche me dé una señal de dónde está. Y si es de noche, lo mismo podemos hacer con la función de ráfaga de luces. Podemos poner una serie de ráfagas y el coche nos avisa. Yo pulso avisador remoto y decido cuántos ciclos quiero que le dé, hasta 5. No me da más posibilidad de decir, vamos a darle dos, porque no va a cobrar mucho. Y le damos a activar avisador. Ahora, no sé qué sé lo que ha tardado en la próxima sesión, cuando viene la señal. Ahora, en unos 30 segundos, llegarán unos mocinazos para pisar. Y esto mismo lo haría con la ráfaga de luces, pero aquí sí que me da hasta 8 posibilidades de ir a la ráfaga. Si me voy a control, me da estas dos lineas. Que para eso tengo que tener calefacción adicional. Esto sobre todo para los globos y puedo poner también aire acondicionado y calefacción. Y ahora vamos a bloquear el link. Está bien. Le doy aquí a bloquear y a desbloquear. Y desbloquearía hacia bloquear. Ahora, si le doy a desbloquear, me manda la señal. Ahora ya no le manda la señal. Pero lo que ha de cierre todo ya la abrido es solo la de conductor. Pensad que lo hago con el iPhone, manda, mira, ya acaba de abrir. Manda la señal a Alemania y de Alemania vuelve al coche y me la abri. Esto lo puede hacer cualquier persona que tenga su aplicación bajada y que tenga mi código. Lo que decía, si estoy en Valencia, me he dejado el coche en casa. Mi mujer quiere abrirlo porque tiene un iPhone. Ella tiene un iPhone también. Yo no lo puedo abrir desde Valencia. Tengo que estar en un perímetro de un tiempo y medio. Mi mujer puede llegar con su iPhone una vez, darle a desbloquear y abre. Este estará disponible a partir de septiembre de 2013. Este estará disponible a partir de septiembre de 2013.